Música Nosotros nos encontramos acá en el microestadio Sarmiento ubicado en Perón, donde en minutos nada más va a estar cantando la princesita Karina Realmente una noche magnífica en la ciudad de Resistencia ya la gente comenzó a ingresar al lugar ya más de 4 horas que la gente está haciendo fila para poder ingresar, para poder ver a la princesita muchos carteles, muchas fanáticas así que hoy se espera una noche maravillosa y Norte Grande Federal está haciendo la cobertura exclusiva para que vos no te pierdas ningún detalle de esta noche en Resistencia Karina, la princesita La verdad que es un placer estar acompañando siempre en un evento tan lindo así que disfrutando, disfrutando, arrancando la noche Bueno Fabio, vos sos un DJ que está acostumbrado a todo tipo de eventos pero realmente, ¿qué llevas de cada uno de ellos? Y la verdad que siempre rescato por ahí cuando se prende la gente con la música tratar de, por más que seamos artistas, actores secundarios en estos eventos que la gente lo pase bien en la previa de algo tan lindo como un show de Karina No, van a disfrutar de Viento Norte, van a disfrutar del Audi Track también que viene a tirar unos temas, unas cumbias electro a buen nivel y bueno, yo haciéndoles compañía mientras van ingresando hasta que arranque el show de Viento y regué todo un perreo un rato y ahora en la previa de Viento Norte nos vamos yendo al trópico para que empiecen a ambientarse lo que va a ser esta noche hermosa Cualquier cosa que no fuera junto a ti me causaría miedo Yo podría estar ahora en el espacio Quedaron primeras, chica, ¿cuánto estuvieron esperando? Y desde las 6, 6, 8 Pero estuvimos temprano desde el aeropuerto esperándola ¿La pudieron ver? Sí, la la vieron todo ¿Cuánto que ya tenés la entrada? ¿Desde cuándo? ¿Desde que salió? Desde que salió ya estábamos locas ya Siempre, siempre tratamos de comprarlo la primera vez que sale la compramos Aparte de tener varias canciones tiene para todo tipo tanto es amor, de amor, de enemigos, todo así que para disfrutar y en familia también Bueno, disfrutarlo vos Gracias Y 3, 4 horas más o menos ¿Tú fanática? ¿Te gusta mucho? Desde hace 20 años Uy, hace un montón Sí ¿Ya pudiste escucharla en vivo alguna vez? Siempre Siempre Sí ¿Cuál es el tema que más te gusta? Todo, la verdad que no tengo nada como para decir que no me gusta Bueno, ¿ya pudieron ver la princesita cantarla en vivo? Sí, ya la pude ver ¿Y les encanta el show? Me encanta, estábamos ¿Cuál es el tema que más te gusta? Todas, me encantan todas Vos viniste esta noche con alguien especial Viniste a cantar con amigas Tiene dos puñadas Y el mago Y el mago ¡Vamos! Sí, estuvimos estrenando una canción que sale este domingo Es una colaboración La primera después de mucho tiempo Pero también una colaboración muy esperada por nosotros Que nada más y nada menos que con el mago Ellos son como una de las primeras bandas consagradas, por así decirlo Que nos hicieron el aguante desde el principio, desde nuestro primer año Y bueno, y ahora pronto a cumplir 10 años como banda Estamos como cumpliendo también este sueño, esta promesa de colaborar juntos Entonces, estamos muy contentos y también como muy ansiosos Porque salga eso y que la gente también lo pueda escuchar en todos lados Bueno, realmente más allá del Chaco, ya son reconocidos en todo el país Y 10 años es mucho, pero a la vez es muy poco Para ya la posición que tienen como banda Sí, parece poco Desde a ratos parece poco Otras veces nos parece mucho Pero lo lindo es que año tras año siempre pasaron cosas interesantes Sobre todo aprendizajes para nosotros, personales y grupales Así que estamos muy contentos Estamos como mirando hacia este aniversario Como con muchas ganas de festejarlo en grande, podríamos decir Bueno, ¿se viene algún videoclip nuevo? Contanos un poquito de lo que podemos expoliar ahí Bueno, se viene justamente esto que sale el domingo Que es la colaboración con El Mago Y más adelante van a salir otras colaboraciones que ya se irán enterando No sé ¿Qué harían este invierno? Cualquier cosa que no fuera junto a ti Me causaría miedo Bueno, hace mucho esperando para ver la Garina Sí, 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 vinimos a disfrutar el momento ¿De dónde son? ¿Tos de Resistencia? Sí, acá de Resistencia ¿La habían escuchado en vivo? Sí Siempre presente Sí Bueno, esperando a la princesita Sí, sí, con muchas ganas ¡Muy bien, soy de Colonia Lisa! De las 5 de la tarde que estamos esperando Somos de Colonia Lisa y me llamo Karina Bueno, ¿la primera vez que la vas a ver en vivo? Sí, sí, la primera vez Bueno, entonces a disfrutar con toda esta noche Muchas gracias ¿Cuál es el tema que más te gusta? Mentiroso Sí, la escuchamos siempre Así que cuando viene acá no hay que perder la oportunidad ¿Hace cuánto que están esperando para ingresar? Y una hora y media afuera Bueno, realmente Falta para que se llene, porque se va a llenar Bueno, realmente una noche magnífica que se espera de todo Sí, sí, a bailar full ¿Hace mucho la seguís? Bastante ¿Hace cuánto que estás esperando para ingresar? ¿Cómo? ¿Cuánto que estás esperando para ingresar? Dos horas ¿La habías presenciado en algún show? No ¿La primera vez? Sí Bueno, a disfrutarlo con todos Sí Primera vez Bueno, a disfrutarlo con todos Gracias ¿Hace mucho que son fanáticas? Sí, a ver, bastante Somos de La Breña ¿Cómo? ¿Cuántos se vinieron? ¿Cómo? ¿Cuántos vinieron? Cuatro Bueno, a disfrutar del show Y por supuesto ahí mostrar tu cartel Se acabó Y te digo basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otros Corazón mentiroso Corazón mentiroso Corazón mentiroso Corazón mentiroso Corazón mentiroso Corazón mentiroso Corazón mentiroso